25 años está conmemorando la delegación Coyhaique de la Cámara Chilena de la Construcción, fundada en el mes de mayo de 1988 y que con el lema Construyendo Desarrollo para Aysén, resaltará esta fecha con variadas actividades. Su presidente Alejandro Cornejo Barrales detalló parte del programa que se realizará desde este mes de marzo y hasta noviembre, donde destacan galas culturales, jornadas de prevención, una cuenta pública, un encuentro estudiantil y feria de proveedores, entre otras. Esta delegación fue fundada en el año 88, por lo tanto para una delegación nuestra joven, en una ciudad joven, donde la mayor cantidad de infraestructura, consolidación de caminos y obras en general, se han desarrollado fuertemente durante los últimos 25 años, es un tremendo paso y creo que nos merece este año un análisis profundo de lo que hemos venido haciendo, cómo hemos venido haciendo las cosas y hacia dónde vamos, que es lo más importante. Evidentemente nos sentimos parte de esta comunidad, así que invitamos a toda ella y a todos los eslabones que forman parte de esta industria, nuestros proveedores, prestadores de servicios, nuestros mandantes públicos y privados y a la comunidad en general, que es la que en definitiva goza, digamos, finalmente de los avances que tiene una región, de acompañarnos durante este año en diversas actividades que se van a desarrollar, enmarcadas, insisto, en esta celebración de los 25 años de día de esta joven delegación de la Cámara Chinena de la Construcción. El dirigente empresarial reiteró que para la Cámara de la Construcción resulta fundamental que el gobierno defina con claridad los plazos para terminar la carretera austral y conectar a Aysén con Puerto Montt, ya que esa dificultad, a juicio del gremio, afecta significativamente las posibilidades de desarrollo de la región. Y no vemos plazos concretos, se habla de repente de una fecha, después de otra, y al final no tenemos nada definitivo y no vemos los avances que quisiéramos. Y creo que en una región como la nuestra, con los problemas logísticos, por los factores de infraestructura que tenemos, tiene que avanzar a paso firme sobre el tema de conectividad. Es la única forma de poder desarrollar definitivamente esta región. Conectividad con respecto al resto de nuestro país, es decir, conectarnos definitivamente a Puerto Montt, y conectividad interna. Todos los caminos secundarios, todas las rutas dentro de la región tienen que tener una mantención, tienen que tener una preocupación tremendamente importante, de lo contrario, las comunidades empiezan a verse aisladas por estos fenómenos y sabemos que además todos los años nos llega el invierno y un periodo que es tremendamente difícil, donde las comunicaciones son aún más escasas. Otros temas abordados por el timonel del gremio constructor fue el proyecto de Aysén, recalcando que la Cámara no está a favor ni en contra y que efectivamente en su momento vieron la iniciativa como una oportunidad de negocios para las empresas regionales.